La Primicia La Primicia Cuántos recuerdos has dejado en ti Se han convertido en lágrimas de dolor Cuántos recuerdos has dejado en ti Se han convertido en lágrimas de dolor No te vas a encontrar que te quiera de verdad No te vas a encontrar que te ame más que yo Vaya donde vayas, tú te encontrarás Que te quiera de verdad, que te ame más que yo Vaya donde vayas, tú te encontrarás Un amor fuerte y sincero Como el que te superar Vaya donde vayas En ningún lugar encontrarás Nadie Dí que te quieras como quiero Bandido Cuánto daría por volverte a ver Cuánto daría por estar contigo Cuánto daría por volverte a ver Cuánto daría por estar contigo Cuántos recuerdos has dejado en ti Se han convertido en lágrimas de dolor Cuántos recuerdos has dejado en ti Se han convertido en lágrimas de dolor No te vas a encontrar que te quiera de verdad No te vas a encontrar que te ame más que yo Vaya donde vayas, tú te encontrarás Que te quiera de verdad que te ame más que yo Vaya donde vayas, tú te encontrarás Un amor fuerte y sincero Como el que superar Son mis producciones Y el Guaralino Internacional Pablindo Fernández Vaya donde vayas, tú te encontrarás Que te quiera de verdad que te ame más que yo Vaya donde vayas, tú te encontrarás Un amor fuerte y sincero Como el que superar Te empiola El matrón de estudios Por siempre Para siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Queremos revoluciones Arriba 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 Karina Nazario, feliz aniversario, mega fiesta, que tú sabes, mega fiesta. ¿Dónde está la juventud más alegre? ¿Dónde están los hinchas universitarios? ¿Hay hincha universitario o no? ¿Cuántos son de universitarios? Levante los brazos. ¿Cuántos son de universitarios? Levante los brazos. ¡Igi! 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 Ahora les pregunto dónde están los hinchas de Puerto Cristal. ¿Dónde están los hinchas de la Fuerza Celeste? ¡Los hinchas de Cristal! ¡Igi! 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 ¿Dónde están los hinchas de Alianza Lima? ¡Igi! ¡Igi! Y ahora les pregunto, ¿dónde están los hinchas de Mega Fiesta? ¡Los hinchas de Mega Fiesta! ¡Los hinchas universitarios! ¡Igi! 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 ¡Una bulla a las mujeres! Ha llegado el momento de presentar esta canción, Maestro. Para todos ustedes, el público lindo hoy. ¡Suscríbete al canal!